Y ahora que vamos despacio, y ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, vamos a contar ruedas, vamos a contar tu vida. Y ahora que vamos despacio, vamos a contar ruedas, vamos a contar ruedas, vamos a contar ruedas, vamos a contar ruedas. Vamos a contar ruedas. Y ahora que vamos despacio, y ahora que vamos despacio, vamos a contar ruedas, vamos a contar ruedas, vamos a contar ruedas, vamos a contar ruedas, vamos a contar ruedas. Quiero ser que eres a loco Y tu visión y sorpresa Vamos a rotar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!